Iniciamos con el tanque de cloración para eliminar gérmenes del agua. Después, pasamos a un filtro de lecho profundo para filtrar los sedimentos, impurezas y partículas que se encuentren en el agua. En el filtro posterior, de carbón activado, se elimina olor, color y sustancias coloidales que causan el mal sabor al agua. En el siguiente filtro suavizador, se disminuye el exceso de minerales y dureza del agua. Posteriormente, el proceso principal, la ósmosis inversa, elimina metales, pesticidas y otros contaminantes químicos. El paso que sigue es el filtro pulidor que otorga al agua un aspecto brillante y cristalino. Enseguida, la lámpara de rayos ultravioleta inactiva todo tipo de microorganismos, virus y bacterias patógenas que llegasen a sobrevivir al proceso inicial. Por último, nuestro potente germicida, el generador de ozono, brinda al producto mayor calidad y tiempo de vida en anaquel, sin necesidad de conservadores.